¿Qué pasa con los empleados bancarios agrupados en la asociación bancaria? Los empleados bancarios agrupados en la asociación bancaria volvieron desde ayer lunes a trabajar en jornada reducida en protesta por la Asociación de Bancos de la Argentina que dice que no firmó el preacuerdo salarial. La medida de fuerza se extendió hasta hoy martes. No hubo atención en las sucursales de las 14 entidades financieras extranjeras con operaciones en el país entre las 12 y las 15 horas. Días atrás, los bancarios lograron cobrar como mínimo un bono de 8.000 pesos en diciembre y otro de 7.000 pesos de piso el 5 de enero. Acordaron un ajuste salarial para 4 meses, también un anticipo de 4.130 pesos. Así, se convirtieron en los primeros trabajadores del país en iniciar la paritaria 2017 tras varios meses de conflicto con huelgas que paralizaron las actividades de los bancos. Pero la paz duró poco y ayer lunes la asociación bancaria ratificó las medidas de fuerza dispuestas para ayer y hoy que adecuaron la atención al público muy reducida. la afectaron enormemente en las 14 entidades financieras extranjeras con operaciones en el país entre las 12 y las 15 horas. Sergio Palazzo explicó que la Asociación de Bancos de la Argentina que representa a los bancos de capital internacional con operaciones en el país es la única que no firmó el preacuerdo salarial y está presionando al gobierno y en especial al Ministro de Trabajo para que no firme los acuerdos suscriptos con las otras cámaras en referencia a ADEVA y a VAPRA, que representan el 80% del sector. En declaraciones, ayer Palazzo confirmó la realización de asambleas con retención de actividades en los bancos de capital extranjero durante las tres últimas horas de atención al público para ayer y del paro de actividades para hoy en la misma franja horaria. Además, apuntó que mañana miércoles a mediodía estará citada una audiencia en la cartera laboral de cuyo resultado, dijo, dependerá la posibilidad de que el gremio disponga un paro general para toda la actividad la semana próxima. Gracias por ver el video.